Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a InfoClimaTV. Comenzamos una nueva semana y les cuento que va a ser un lunes bastante tranquilo, todavía va a permanecer con cielo mayormente despejado y algo de nubosidad variable. Y por supuesto, como veníamos adelantando, mejora hacia el norte del país donde veníamos teniendo algunos días de inestabilidad. Nos vamos hacia el extremo nordeste del litoral, donde vamos a tener cielo despejado o parcialmente nublado, con mínimas que van a rondar los 21 y 22 y máximas que alcanzarían los 34 y 35 grados. Para el sur del litoral y en la provincia de Córdoba, de igual manera, cielo totalmente despejado de sol radiante para disfrutar de este comienzo de semana, donde vamos a tener mínimas para comenzar la jornada de 21 y máximas de 32 y de 34 grados. Para el sur de la región pampeana, también en Buenos Aires y en La Pampa, cielo mayormente despejado en su totalidad, mínimas que estarían rondando los 18, 21 y 22 grados. Y las máximas alcanzarían los 30, 32 y 34 vientos rotando del sector norte. Y es por eso que tenemos un ascenso de las temperaturas. Si nos vamos para la región de Cuyo, donde vamos a tener también excelentes condiciones para este lunes, 21 y 19 de mínimas y máximas que rondarían los 34 y 35 grados. Y es para las provincias del noroeste argentino, se espera cielo parcialmente nublado, todavía con mínimas de 19 y de 21 y máximas de 32, 35 y de 36 grados. Y ahora por último nos vamos a la región patagónica, donde en Río Negro y en Neuquén, las mínimas van a ser de 21 y de 22 grados en las primeras horas del día. Y las máximas alcanzarían durante la tarde los 34 y 36. Cielo parcialmente nublado en Bariloche, cielo despejado en Comodoro Rivadavia, 12, 17 de mínimas, 25, 29. Será el valor de la temperatura con ambiente realmente muy cálido para esta zona de Argentina. Hacia el sur de Santa Cruz, cielo parcialmente nublado y de igual manera también para Ushuaia y en Malvinas, donde vamos a tener mínimas de 7, 8 y de 10 y máximas que estarían alcanzando durante la tarde los 13, 17 y 18 grados. Eso es todo por hoy y estas son las condiciones del tiempo en toda la Argentina para comenzar esta nueva semana. Muchísimas gracias por acompañarnos siempre y nos volvemos a encontrar en una próxima emisión del Pronóstico del Tiempo otra vez de InfoClima.